Bienvenido, los gigantes del Cibao le ganan a los leones del recogido en la parte baja del décimo inning. No te vayas y quédate en este video porque te mostraré todo lo sucedido. ¡Vamos al video! Están llenas las bases para los gigantes del Cibao. Al ley de una carrera, Erick Mejialbate. Mira el lanzamiento, lo golpeó. Se va a acabar el juego, mi gente. Viene el corredor de tercera para la goma. Y victoria para los gigantes del Cibao. ¿Qué forma de ganar este partido? Esto es pelota, mi gente. En la pelota se ve de todo. Ahí vemos los muchachones de los gigantes del Cibao. El Lando de Mbou. Celebrando. Bueno, mi gente, parece que mandaron a pedir la revisión. A ver si fue que el bateador metió la mano. Vamos a ver. Viene el lanzamiento para Erick Mejia. No, lo golpeó. Fue, mi gente, lo golpeó en el codo. Se ve claramente ahí lo golpeó. Vamos a ver la decisión del Ampire. Y sí, mi gente, lo golpeó. Se acabó el juego. Otra victoria más, mi gente, para los gigantes del Cibao. De esta manera, los gigantes del Cibao se llevan la victoria. Gracias a un devolver. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Lo estaremos haciendo el 30 de diciembre. Por este canal, en una transmisión, estaremos sacando los ganadores. De esta manera, los gigantes del Cibao se llevan la victoria. Vamos a ver. 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 ¡Gracias!